Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 11 de enero de 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias por permitirnos compartir con ustedes estas dos horas de intenso trabajo, especialmente elaborada para ustedes, con noticias locales, nacionales e internacionales, interesantes comentarios e entrevistas. De mañana es un programa para que usted se vaya informado a su lugar de trabajo o esté informado en su casa. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos enlaza con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, al Canal 14 en la olímpica ciudad de La Vega, de Puerto Plata, en aquella nubia del Atlántico. Y en el Canal 41 en la olímpica ciudad de La Vega, al Canal 42 a Sánchez Ramírez y al Canal 17 en la provincia de Espaillat a través de Televiaducto. Y para Estados Unidos al Canal 1014 y para todo el mundo Telenor.com.do que nos enlaza con todos los hermanos dominicanos que hacen honor a su terruño querido. Un abrazo grande desde mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaré compartiendo estas dos horas de trabajo. De inmediato el informe nacional de la Oficina de Meteorología. Nos dice la ONAMED que hay una vaguada en la porción noroeste del país que está provocando viento del noreste, aguaceros y tronada para esta tarde. Aquí en San Francisco de Macorís en esta zona también amaneció con chubascos y lluvias. Durante el transcurso de la mañana, campos nubosos asociados a la vaguada estarán provocando estos incrementos de lluvia en toda la zona del Atlántico y toda la zona norte. Son arrastrados por el viento noroeste y hacen contacto con la geografía general de nuestro territorio. Se espera que después del mediodía haya más incremento de lluvia y más aguaceros dispersos y posibles tronadas concentrada en la región noroeste, sureste y la cordillera central. También hay un sistema frontal casi estacionario que comenzó a perder características sobre la porción oriental de Cuba. Se pronostica poca incidencia en las condiciones del tiempo en esta parte del país. En resumen, tenemos que las temperaturas van a seguir agradables. La parte del Atlántico presenta olas anormales, por lo que las pequeñas embarcaciones tienen que tener precaución y no alejarse de la costa. Vaguada al noroeste del país, aguas abiertas del océano Atlántico, arrastre del viento del noroeste, temperaturas agradables en las primeras horas del día, sistema frontal casi estacionario, característica esta que va a estar incrementando las posibilidades de lluvia durante todo el día de hoy. Estas son las condiciones del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, que regirán el día de hoy. También compartir con ustedes el interesante trabajo que ha hecho producción en La Voz de la Mañana, que se titula Un Proyecto Ingenioso. Veamos. El Parque Duarte de San Francisco de Macorís tiene dentro de su idiosincrasia los limpiabotas que acuden allí día a día para ganarse el sustento de sus familias mediante un servicio importante que brindan a la población. A la llegada del actual alcalde, Alex Díaz, los limpiabotas fueron removidos de su lugar habitual, lo que generó grandes incomodidades por parte de estos. Sin embargo, en el día de ayer se les veía rostros felices al ver la instalación de sillas especiales que le permitirán sentar a sus clientes y utilizar sus herramientas sin la necesidad de la famosa caja limpiabotas. Estas sillas están diseñadas para que la persona que se siente quede en altura y además posea una especie de pedal fijo que permite colocar el pie en momento en que el limpiabotas se realice el trabajo. Estos asientos fueron colocados uno al lado de otro, lo que indica que se busca ubicarlos de forma organizada y crear una especie de boulevard de los limpiabotas en San Francisco de Macorís. Esta medida resulta aplaudible para las autoridades del ayuntamiento de esta ciudad, ya que busca promover el trabajo organizado en el entorno del Parque Duarte y de paso fortalecer la cultura de limpiabotas, la cual es parte fundamental en la vida cotidiana de este parque. Ojalá y que todos los temas que conciernen al ayuntamiento de esta ciudad sean tratados con el mismo criterio con que se llevó a cabo este proyecto ingenioso, novedoso y útil que busca dignificar, importantizar y promover el trabajo de los limpiabotas quienes, lustrando zapatos, buscan día a día el sustento de sus familias. Gracias a producción por esta interesante reflexión y antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia emocional y así afrontar y tener buenas decisiones para que nos vaya bien la vida. Yo soy Francis Rodríguez. Y amaneció lloviendo en San Francisco a Magolís. Interesante la llovizna porque ha estado presentando una temperatura agradable y fría. Es para valiente levantarse. Entonces, de acuerdo a los viejos, las cabañuelas grandes y las cabañuelas chiquitas rezaron con agua. Esto es un año hembra. Ya. Porque va a ser de mucha lluvia. Ya entendí. De acuerdo a los viejos. Por preparar los equipos de prevención de desastres porque la verdad que si tenemos este año mucha agua, el año pasado ya sabemos lo que nos pasó. Sí, sí, sí. Y eso no dejamos de tener fe que la lluvia traerá sus frutos. Mira, Francis, qué interesante reflexión la de hoy con los limpiabotas en el parque. Reconocer que el ayuntamiento ha transformado lo que en principio se veía como un atropello y una falta de humanidad por no permitirle a los limpiabotas ejercer su función en el área del parque. Ahora los ubica y los ubica con un criterio formal de zona de limpiabotas. Qué interesante. Debemos reconocer que eso es utilizar la inteligencia y de forma altruista organizar a este sector. Yo pude ver algo así parecido en la zona de México, en la plaza central de México, en una área ubicada ahí, los limpiabotas, porque son parte de uno de los oficios más antiguos y también de los más necesarios porque el presidente tiene que estar con los zapatos limpios. ¿Quién lo limpia? Un limpiabotas. Entonces, enhorabuena, buena actitud, así se le da valor al trabajo honesto, así se le da valor a los municipios, así se le da valor también al orden, a la cordura, a la buena higiene también, a hacer un trabajo con dignidad y ahí se le presenta una oportunidad de ellos poder brindar su trabajo con calidad y con dignidad. Ojalá y ellos también cuiden esta parte que se le ha puesto ahí que ya es patrimonio de todos los que usamos siempre esos limpiabotas, que vamos al parque a limpiar los zapatos. Enhorabuena. Supuestamente van a tener que ser un limpiabotas. Bueno, definitivamente deben de identificarlo, pero también y acomodarlo, porque veo que, me imagino que tendrá algún cojín o algo que, por el estilo, porque a sentadera a hierro hay que tener... ellos buscarán su cojín. Claro, yo espero que sí, que le proporcionen cojín y un acomodador del zapato, porque veo que el hierro puede generar desgaste, pero me imagino que ellos lo van a acomodar a la forma adecuada. Sí, sí, sí. Son pequeños detalles que ellos lo van a estar usando, pero a la verdad hay que aplaudir las cosas buenas y esta es una de ellas, aplaudimos esa actitud y así también a algunos que han sido desplazados, que vendían comida, que vendían, también se le pueda reubicar, ubicar en alguna zona y se le pueda dar un espacio donde ganarse el pan diario de cada día y que ellos también puedan seguir brindando su servicio. ¿Sabes qué veo? Que hay unas 10 sillas. Sí, 10 sillas. Y ahí no había unos 10 limpiabotas, es decir, que me imagino que favorecerá a otros limpiabotas que deambulan en la calle y que tienen el oficio por años y que todos los conocemos. Pero esto, vuelvo y repito, hay que reconocer que de forma altruista el atropello en que en principio se sintieron ellos fueron resalcidos de forma proactiva. Esto es utilizar la inteligencia y entender que hay una población humilde que ha dedicado su vida a... Mira, yo he visto ahí limpiabotas que se han hecho viejos ahí. Yo los vi ya de cierta edad y permanecen ahí. Sí. Entonces, ciertamente hicieron un hábitat en el parque. Tuve esa área de paredes inclinadas que se ve ahí en el video. Sí. Yo estuve conversando con el arquitecto Pau en una ocasión y él me dijo que en esa área de las paredes inclinadas iban mazorca de escacado como si fuera incrustada. Eso era lo que iba a forrar. Oye, eso se va a ver bonito. Parece ser que está dentro del proceso. Todavía no ha terminado. Digo yo, parece ser que está dentro del proceso. Pero sí que esa idea que él me expresó, mírala, esa pared va a quedar bien bonito. A los limpiabotas también deben de tener un sistema de ética, de comportamiento porque también pueden perder su silla si no se portan bien, Francis. Yo entiendo que sí, que debe de tener una consecuencia al no darle buen trato. Tendrán que darle constantemente un tratamiento de pintura anticorrosiva puesto que la exposición agua, sol y sereno deteriora el hierro y el uso. Espero que permanezca por mucho tiempo y que ya de una vez y por todas el Parque Duarte como parque emblemático de San Francisco de Macorís que ya brilla en su esplendor por su belleza. he visto fotos y la tengo creo que en uno de mis celulares está la foto de un dron y desde arriba se ve espectacular con todas sus luces con todo su esplendor vuelvo y repito desde el principio fui un abanderado de este proyecto cuando llegó a sala capitular siendo yo regidor lo tomé en mis manos lo motivé y la verdad que está dando los frutos ahora lo que falta es que nosotros le demos el mantenimiento y el cuidado y el uso y ojalá que poder los franco macorizanos volver a disfrutar del esplendor del Parque Duarte cuando míralo ahí cuando íbamos a caminar todas las y también la orquesta que brindaba conciertos esos conciertos deben de volver al parque deben de volver pero primero mira que belleza Francis pero primero debe de volver el entusiasmo al ayuntamiento y que la alcaldía provee de equipos a nuestros músicos Franco Macorizano bueno enhorabuena para la Olimpiabota vamos para allá a limpiar los zapatos y a darle dignidad a este trabajo enhorabuena por por esa labor que dignifica a la persona así iniciamos en de mañana que desde ahí que en breve volvemos con más contenido aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapatón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo goals gym palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal omnia la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa body transformation y la clase funcional fit impartida por el venezolano peter agustín no hay excusas calls gym palmares ahora con más fuerza otra vez casa michel te da la oportunidad de ganarte un carro kia picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas casa michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro kia picanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro kia picanto para ti michel líder en juguetes aquí en san francisco de macorís calle el carmen esquina salome ureña frente a la farmacia santa maria en agua randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en agua randy somos el pueblo 809-290-3236 agua randy light la número uno en calidad este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso la suerte este 21 de enero es el día de la Virgen de la Altagracia y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Igüey vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano 21 de enero día de la Altagracia con transmisión especial por Telenor en vivo desde la Basílica de Igüey el verdor el sabor la belleza así es supermercado supermercado Almanzar tan nuestro como las Guaranas bueno gracias por permanecer con nosotros tenemos unas imágenes de la reacción de los Limpiabotas del Parque Duarte luego que vieran el proyecto de sillas donde se le acomoda su trabajo veamos son declaraciones que ellos van a dar yo la veo bien excepcional una buena buena como debe de ser como la esperaban desde el día hacia el mundo bueno está perfectamente bien ¿le gusta a ustedes esa medida? claro porque estamos más cómodos y es más bien tarde la gente todavía más bonita ya y el sol no le molesta a ustedes de aquel lado bueno pues ya no molesta un poco yo nunca he decidido algo no ponga sombrero y yo algo porque tiene que estar en grado que este es perfecto sí gracias a Dios muy bien se siente no se siente progreso pero se siente incómodo ustedes ¿cuál es así? no 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 por un lado me siento incómodo ¿y por qué te siente incómodo? no porque marqué en un lado entonces otro compañero ¿te lo cogió? se tardó en marcar su lado entonces fue al lado mismo fue lo marco entonces yo quiero ponérselo claro a él que me deje en mi lado tranquilo porque él se mira porque tengo demasiados años aquí trabajando ya ¿me entiende? entonces yo no quiero tener problemas con mi compañero correcto maravilloso ¿se siente bien? uno de los mejores amigos que está trabajando ahora mismo mira lo que hace con nosotros limpia botas que no lo había hecho ningún síndico o en ningún lado no aquí no pues en ningún lado de la República le ponen silla de esa pendeja entonces hay una silla que vale una bicicleta pero me siento eso es gratis es gratis lo único que yo le digo a usted es que nos pongan una sombrillita que hay dos limpia botas para que pueda a nosotros poner una sombrilla sea de viva sea de presidente sea de lo que sea que vengan a chequear esto y se muevan ponen 12 12 sombrillas para que nos den esa oferta esas sillas van a ser gratuitas son gratis van a ser gratis la verdad es que ellos están entusiasmados excelente Francis la idea que da uno de los limpia botas que le pongan sombrilla que puede ser sombrilla con una casa que la publique la casa se hace cargo le ponen su sombrilla y le ponen su anuncio a la sombrilla excelente solución yo estoy de acuerdo muy buena solución y así tienen entonces también el confort para el cliente me gustó la intervención primera una vaina bien una vaina bien dice él ya se escucha la música la música de la noticia de Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola Francis hermano adiós las gracias por este día de trabajo que bueno hermano que bendiciones escucharte y saber espero que sean buenas noticias eso es una vaina bien Francis una vaina bien que cuentes bien y Fulvio como estas aquí estoy esperándote hermano tranquilo Fulvio así es bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos que se mantienen con nosotros en el número uno tempranito en de mañana miren iniciando con las noticias ya en el ámbito internacional varios muertos y detenidos durante captura de policía reverde Oscar Pérez en Venezuela esta ha sido la imagen y la noticia del momento en el ámbito internacional un intenso operativo armado contra el piloto opositor venezolano Oscar Pérez dejó varios muertos y heridos en el día de ayer Oscar Pérez se convirtió en el hombre más buscado del país después de atacar edificios gubernamentales desde helicóptero en junio del 2017 durante el ataque los rebeldes publicaron videos donde manifestaban que tenían intenciones de rendirse pero que los militares del gobierno no dejaban de disparar y que su objetivo era asesinarlo hasta el momento hasta el momento se desconoce si Pérez falleció durante el ataque vamos a ver entonces las declaraciones que colgó este hombre Oscar Pérez en momento en que ocurría esto adelante escuchaban eran detonaciones este cuando lanzaban las granadas también se escuchaba la explosión fuerte como te digo fueron ráfagas paraban ráfagas paraban y así sucesivamente estaban ellos no están disparando con rpg granadas lanzagranadas espancotiradores hay civiles aquí adentro dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen no quieren asesinar nosotros no estamos disparando y nos siguen atacando nosotros no estamos disparando nos atacan por todos los flancos pero nos están disparando y afuera estamos negociando para entregar porque aquí hay gente inocente hay civiles y ellos no quieren no quieren matar literalmente bueno señores ahí está se desconoce si este hombre finalmente fue asesinado en el día de ayer ahí vemos imágenes las últimas imágenes que él colgó luego de que colgó esos videos no volvió a decir más nada fueron los últimos y se desconoce hasta el momento si murió ahí cuando intentaron lo buscaban ayer a Oscar Pérez ese policía rebelde por allá en Venezuela vamos a ver en lo adelante las otras informaciones que puedan salir miren el Papa Francisco llega a Chile Francisco llegó ayer a Chile para una visita que lo llevará también a Perú la visita se encuentra marcada por protestas ante los abusos sexuales en la iglesia y reclamo de acciones no perdones contra los sacerdotes que los cometieron vamos a escuchar declaraciones de chilenos adelante estuvo a punto de morirse varias veces así que creo en los milagros creo en esto la fe me mueve montaña así que estoy súper agradecida y súper feliz y valió la pena la espera estuvimos de las 4 de la tarde el año 2015 el Papa Francisco que decía que había tolerancia cero en materia de abuso dentro de la iglesia nombró al obispo Juan Barros que fue acusado como encubridor del mayor pedófilo dentro de la historia de la iglesia chilena y el Papa Francisco ante la reacción de rechazo de la comunidad y del clero nos trató de tontos señores ahí están las declaraciones de estos chilenos vamos al ámbito nacional roban murales de bronce en el Congreso Nacional la Cámara de Diputados ordenó a su Departamento de Cultura investigar a profundidad el supuesto robo de los murales de bronce colocados en el Congreso Nacional y en la antigua Suprema Corte de Justicia en cuyo hecho se habría violentado el derecho del autor de esa obra de arte vamos a ver esta información adelante hay que averiguar quien lo cambió y cuáles fueron las motivaciones por las que se cambiaron si la cambiaron yo no creo que sea para cogerse en bronce porque el bronce no vale tanto el hecho de que recientemente veamos que se están robando la caja la caja que se estén robando propiedades de esa categoría o sea que son partes que asalten un busto en la 27 de febrero que le lleven la espada estamos llegando a cosas que son que se convierten en un bochorno a nosotros como pueblo y que son inclusive recogidos por los cables internacionales avergonzando a todos los dominicanos entonces nos tenemos que poner un hasta aquí señor pues ahí está esa información miren continuando estudiantes reciben docencia en una gallera esto es en San Cristóbal increíble señores así que la escuela está ubicada en la comunidad Las Mercedes en San Cristóbal los estudiantes ahí en esta gallera es que reciben docencia escuchemos esto aquí que funcionaba como una gallería pues se hicieron los arreglos dentro de lo que cabe porque no es lo hábil para una educación de calidad y aquí vamos a tener ya dos años pensábamos que no íbamos iniciar la hora porque el propietario no ha recibido ni un mes de alquiler partiendo clase aquí en esta gallera es tan sumamente precaria ya no sabemos qué alternativa qué medida vamos a tomar ya hemos hecho huelga ya hemos hecho paro muchísimas cosas ya hemos hecho y no se nos ha tomado en cuenta por el momento señores señores ahí están las declaraciones caramba en torno a esta situación terrible eso es en San Cristóbal vamos al ámbito local regional miren los parientes de Lisbeth Mena la embarazada de seis meses que murió en el hospital San Vicente de Paul ayer llegaron por allá para pedir y exigir que se esclarezca que se aclare esta situación y las causas reales de su muerte vamos a ver porque ellos luego también sostuvieron un encuentro con la subdirectora Miguelina Vargas que dicen tanto ellos como la directora o la subdirectora veamos qué pasa nosotros no podemos emitir un juicio ni podemos decir como usted bien expuso qué pasó en el momento que pasó ni cómo pasó porque todavía no tenemos un preliminar de una necropsia que se hace en estos casos a ustedes se les ha dicho por los diferentes medios de comunicación que estamos a la espera nosotros también de que esa necropsia llegue cuando los resultados de esa necropsia lleguen entonces nosotros vamos a hacer una rueda de prensa con los resultados de la necropsia la necropsia yo conversé con el patólogo ahora delante de los contenientes y eso y el doctor me dice que todavía los estudios se mandaron a la capital porque ellos mandan también todas estas muestras a Santo Domingo y de Santo Domingo también traen ya la la los resultados de la necropsia definitiva entonces hasta tanto porque nosotros también nos interesa saber porque queremos saber porque somos médicos y nosotros no vamos a ocultar un hecho lo que pasó lo vamos a saber pero tenemos que esperar la necropsia bueno señores ahí están las declaraciones de la subdirectora del hospital Miguelina Vargas a la espera de la necropsia ¿cuál es el reclamo de esos parientes? veamos nosotros estamos aquí exigiendo a la autoridad de competente llames a la dirección del hospital San Vicente de Paul como al ministerio público que se esclarezca este hecho lamentable donde esta señora apenas 34 años fallece junto a su hijo en hecho no aclarado todavía por las autoridades competentes queremos nosotros como comunidad como dirigentes comunitarios como familiares que ese hecho no quede impune y que se esclarezca cuál fue la causa de la muerte de la señora haciéndole un llamado al pueblo para que no le sigan pasando a más personas yo mismo me siento mucho más triste porque con la medicina que ellos mandan a comprar conmigo fue la que la mató tú entiendes teniendo su seguro y no estaba la medicina una medicina que lo que cuesta es 200 y pico de pesos que no cuesta nada las 3 inyecciones y uno se siente con el corazón destrozado en tanto la dirección del hospital ha manifestado reiteradas ocasiones que ese medicamento nunca se le proporcionó que ingirió solamente dos cápsulas de acetaminofén vamos a esperar entonces como decía la doctora Miguelina los resultados de la necropsia miren vendedor de comida rápida en San Francisco de Macorís denuncia que lo quieren mover de su puesto ahí está este hombre que elabora por allá en la avenida Libertad próximo a la entrada del sector Olin Sánchez Águila cuál es su denuncia veamos bueno que vinieron a llevarse el carrito a llevárselo entonces yo le dije que me dieran una oportunidad hasta que yo pudiera porque ahí le van a dar una oportunidad a ella para que meta el carrito ahí a la señora entonces el muchacho vino de una vez le echó mano a los espagueti a la yuca llevárselo a montarlo en la guagua es hambre que tiene el sueldo que ellos ganan no le dan para comer porque porque vienen a coger ese simple caballazo eso no está bien como 5 o 6 años bueno la seguridad tiene que darse cuenta que todo el mundo tiene que vivir arriba de la tierra no quiere entonces la gente va a tener que salir a trascar y a robar se ve feo que la gente tenga que salir a robar porque cuando una gente tenga hambre y no haya que comer va a salir a robar y hacer lo que sea bueno ahí está la denuncia por parte de ese vendedor de comida señores venezolana denuncia que fue atracada en la avenida libertad aquí en san francisco de macorís la extranjera lady hernández de nacionalidad venezolana ofrece información adelante anoche lo que más me importa son mi documentación pues por si alguien los consigue pueda traerlos acá a telenor se le dará algo de recompensa o si no comunicarse al número de teléfono 829-725-0556 por favor este esta venezolana señores increíble miren la vicealcaldesa del ayuntamiento presenta denuncia contra empleada del cabildo a paisajista señores increíble este escándalo en el ayuntamiento eh mercedes osorio vicealcaldesa de aquí de san francisco vamos a escucharla adelante te quiero aclarar que no fue una querella que fue una denuncia por difamación injuria falta de respeto a mi cargo y a mi persona porque la señora Teresita Rosario Espinal en varias ocasiones me ha insultado me ha eh dicho improperios me me ha irrespetado a mi y a los obreros del ayuntamiento y yo soy la voz de los que no tienen voces yo soy una dirigente política y soy la vicealcaldesa de san francisco de macorís ella el viernes fue al al parque duarte donde yo estaba trabajando me hizo lo que usualmente me hace y respetarme decir que yo no sirvo para nada que yo no que yo no debo meterme en su trabajo y me dijo que yo se la voy a pagar de cualquier manera entonces yo no sé como ella me la va a cobrar entonces yo tengo cuatro hijos tres hijos y tengo cuatro nietos que quiero seguir disfrutando bueno ahí está la vicealcaldesa todo esto porque la teresita ha dicho que la vicealcaldesa no es paisajista y no tiene que sembrar matas hay una discusión entre ellas ahí y vamos a ver señores increíble la adp exige reposición de maestros bloqueados entregaron un documento a la dirección regional escuchemos hoy estamos entregando una documentación en respaldo a unos compañeros que indebidamente dos están canceladas desde el mes de julio y septiembre la compañera Felicia de Jesús y Juana Durán lo que el ministerio le llama bloqueo pero que es una vulgar cancelación porque no tienen derecho a nada no tienen participación ni en el seguro ni en la cooperativa que esto es también un plan para la destrucción de la cooperativa que está haciendo el señor ministro lamentablemente que no ha aportado nunca nada nunca ha sido parte del sistema educativo les hacemos entrega a estas dos funcionarias ante la ausencia del señor director regional que rara vez nos recibe hemos venido cinco veces las últimas que nunca ha estado ahí está William Hernández miren un fatal accidente señores ayer por allá en la comunidad de Santa Elena del distrito municipal de Jaya deja un muerto el conductor de la motocicleta ahí está el momento en que llegó al hospital San Vicente de Paula esta persona que caramba vemos que quedó totalmente bueno perdió la vida en el momento del accidente por allá cuando un camión envistió ya ese es el conductor del vehículo que fue trasladado al San Vicente de Paul vehículo un camión de Hudson señores que perdió el control y se llevó a su paso el motociclista conducía y perdió la vida eso ocurrió en Santa Elena del distrito municipal de Jaya lamentable hecho caramba el conductor del vehículo fue rápidamente atendido en San Vicente de Paula que lamentable ese accidente un herido y un muerto en Santa Elena Jaya en ese fatal accidente miren vamos a ver porque el ayuntamiento ya verdad ustedes presentaron las imágenes una vez más vamos a colocar las imágenes señor director si es posible verdad de los banquitos que fueron colocados y que bueno ya ustedes han adelantado han ampliado bastante sobre esto ahí está posiciones encontradas de algunos limpiabotas otros que se sienten contentos ya ustedes escucharon hace un momentito la opinión es de ello en sentido general como ve el pueblo esta nueva decisión de la alcaldía sea usted entonces que evalúe ahí está mírelo ahí nítido muy bien de mi parte lo vemos bien es la sombrita que hace falta un tordito o algo ahí pero bueno si no adelante viene el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay que bueno hermanos del alma bendiciones estamos pintados de marrón de rojo vino gigantes francis adiós fulvio francis una vaina bien una vaina bien así es una vaina bien como estamos alegres y una vaina bien es que raquel ya entró al set y le tengo que tener una noticia importante a mi me alegró ver a los gigantes ganar anoche aunque ella se sufrió que las águilas perdieron pero buenos días raquel ortega una vaina buenos días frances buenos días fulvio como siempre esa es la frase del día es una bendición compartir con ustedes estas horas en la mañana al igual que con ustedes amables televidentes gracias hermano así es hoy es martes ya 16 de enero día de san marcelo 1 según la iglesia católica yo le tengo buena recomendación hay mucho marcelo jardines las mariposas usted no tiene su hogar todavía bueno esta es una oportunidad eso es un residencial que queda en la salida de Tenares San Francisco Tenares en la avenida Libertad apartamentos con tres habitaciones dos baños sala comedor cocina balcón un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia y entrada controlada este proyecto aplica para bono vivienda y tasa preferencial ser administrado por fiduciaria reservas vamos se para el tuyo con tan solo 10 mil pesitos en esta temporada aprovecha y llama a la representante de venta Carolina Fende al 809-849-7680 y 829-877-1111 esta es tu oportunidad para tener una vivienda propia aprovecha se para el tuyo con tan solo 10 mil pesitos ahí está jardines las mariposas bueno muchachos aquí estamos un bloque de información cargadiza así es obligatoriamente nos trasladamos a Venezuela y a república y perdón tengo la muerte de Oscar Pérez que fue declarado como un terrorista cuando era un disidente y que fue parte del chavismo como militar y hacía una muestra de rebeldía frente a un régimen que no dirige que no tiene norte porque a la fecha hemos tenido en república dominicana la visita del oficialismo y de la oposición donde no han encontrado ningún tipo de día para solucionar la crisis en Venezuela y aquí mientras estábamos en plena reunión allá Maduro daba un duro golpe a su democracia al respeto a la vida a los derechos humanos puesto que en la propia guerra cuando está declarada en guerra aquellos que se rinden la guerra les respeta su dignidad humana y se convierten en presos de guerra que tienen todas las garantías constitucionales es decir que cuando hablamos de rendirse de que estos muchachos que intentaron restablecer el pensamiento chavista en principio porque este señor Maduro es un inmaduro aquí en República Dominicana se le ha dado la oportunidad de conversar pero vemos que cuando hacen esta acción repercute en el momento de la reunión y no hay ningún acuerdo y no pueden decir que ellos no querían rendirse porque sale un video lo dejaron grabado grabado él hablando nos están disparando queremos rendirnos aquí hay gente inocentes y los que quieren es matarnos entonces Maduro se está manchando también las manos de sangre como lo hacen los dictadores yo lo que no quisiera pensar lamentablemente el proceso de diálogo se rompe bueno yo no quisiera no hay no quisiera pensar que fue parte del guión planeado bien actuado porque no justifico por nada en la vida nunca estaré de acuerdo con la violencia con matar a nadie menos por sus ideas este ex militar que fue funcionario de brigada de acciones especiales de cuerpo élite de la policía científica 15 años como experiencia Oscar Pérez él lo recuerdan porque voló un helicóptero y atacó a balazos a la suprema en Venezuela él era actor también tenía una carrera incipiente de actor y bueno por eso ustedes vieron que en toda este periodo de lucha que él llevó hizo muchos videos muchas grabaciones eso no lo quiero obligar que no quisiera pensar nunca que fue parte de un guión que fue planeado que él quería y bueno y ya es convertido hoy día en un héroe por rebelarse en este sentido y morir en esta circunstancia es penoso que la gente muera por ahora bien ahora bien lo que él hizo no fue algo sencillito no algo que debe aplaudirse volar en un helicóptero y atacar un ministerio un espacio eso no se debe si tú tienes una bandera blanca en guerra en guerra en guerra Raquel todo eso se respeta de acuerdo al acuerdo de Vinebra son códigos se respeta la vida hay código no se puede estar masacrando a nadie por eso lo digo por eso digo de que no apoyo o sea y no estaría nunca de acuerdo con utilizar la violencia como la herramienta como el eslabón para llegar a algo para conquistar para callar no y mucho menos matándolo así de esa forma tan cruel él no hizo nada sencillo que no era aplaudible tampoco pero se le respetaba su disidencia o sea de no estar de acuerdo como está la mayoría no está de acuerdo con ese régimen que está implementado llega un momento que la guardia que es un inmaduro llega un inmaduro totalmente llega un momento en que la guardia nacional o reprime su pueblo o se une al pueblo una de dos Venezuela una de dos y es el caso de ver que ha necesitado Venezuela muchos pueblos para recibir a sus nacionales vi una marcha que ya luego voy a conversar de esto sobre derechos migratorios en República Dominicana y ya sabemos los problemas que tenemos pero es una necesidad que tiene ese pueblo de que sea ayudado y protegido por la situación que está pasando pues varios fueron los muertos señores ayer él lo dijo que hay gente inocente que no tiene nada que ver y es a masacrarnos esa es la intención matarnos a todos según el periódico El País hay otros cinco grupos que han sido detenidos en Junquito al oeste de Caracas lo que yo sé que el proceso de libertad del pueblo nadie lo detiene ni la muerte ni las balas ni Maduro ni cien Maduro nadie lo detiene y el pueblo de Venezuela tiene que reivindicar en el fondo retrayendo la historia de Hugo Chávez Fría que fue hecho preso le respetaron sus derechos fue enjuiciado luego fue indultado y llegó a ser presidente de Venezuela y se acogió a mas de 18 referendos revocatorios y los ganó nada que ver con Maduro buenos días vamos a dar una entrada buenos días a todos buenos días con quien hablamos con Marino Marino acuérdense que ese señor borró sobre el palacio yo lo recordé y ustedes están posiferando cosas desde Maduro y todo eso como si fuera un dictador Maduro no dictador sino la oposición que está haciendo la dictadura allá en Venezuela respetamos respetamos acuérdense se ha sido aquí hace años que se lo habían matado y aquí matan gente no está equivocado porque el gobierno está impulsando a exposición a unirizaje en Venezuela oye vean la CDR solamente vean la CDR y los programas de PAD para que puedan hablar muy bien mira para que podamos hablarnos porque nosotros tenemos todos los mecanismos de información estudiamos a diario la noticia recuérdate que aquí tenemos un compromiso como programa como comunicadores de hablar y nosotros damos nuestro punto de vista que tú debes respetar como yo respeto el tuyo correcto no nos trates así porque se ve de mal gusto ahora bien en democracia no todo el mundo tiene que estar igual ahora bien es falso que aquí hubiese sucedido diferente yo te voy a poner un caso el inefable y respetuoso Percival Mato voló sobre el Palacio Nacional tres ocasiones en una avioneta y finalmente su hijo es declarado el más buscado un irresponsable como padre un irrespetuoso como militar y un delincuente nacional el mismo Chávez en Venezuela él intentó un golpe de estado y él también tiró y él también usó su arma militar sin embargo no lo mataron lo juiciaron lo respetaron tú sabes lo que pensó él se rindió y lo aceptaron y fue preso y salió de ahí él parece que se enterizó tarde en el momento de la conclusión del comentario nosotros aquí analizamos más de 50 redes diferentes más de 50 páginas de diferentes periódicos del mundo en ningún momento nos inclinamos a uno a otro lo que respetamos es la vida yo tengo una posición clara aquí yo he dicho que yo he sido chavista y le puedo hacer la historia de Chávez y de cómo Chávez logró reivindicar en parte no lo logró ahora este señor que está gobernando no aprendió el mensaje de su propio hacedor que fue Chávez él debió seguir la posición y patriotismo bolivariano que llevó que llevó su líder ahora él está negando todo lo que Chávez hizo incluso ha tratado de transformar la misma constitución que con logros de un pueblo logró Chávez y tú sabes lo que está diciendo es lo que está diciendo con la muerte de Oscar Pérez es que no se produzca otro Chávez en Venezuela el televidente está justificando la muerte de Oscar Pérez y parece que no escuchó el comentario completo cuando recordamos lo que hizo Oscar Pérez y que no aplaudimos ese ataque al ministerio Francis Chávez que sabemos nunca se manchó su mano de sangre con actos como ese nunca él respetaba ok preso ok a la justicia pero no dar orden de que mataran hasta civiles inocentes este muchacho fue un rebelde debió ser hecho preso si se rindió debió ser hecho preso y garantizársele todo ¿para qué? para que aprovechar el escenario que aquí en República Dominicana ayer estaban reunidos y finalmente ¿qué sucedió? no hay acuerdo no hay forma de llegarle la paz a Venezuela si no se ponen de acuerdo bueno y gracias por tu comentario lo respetamos pero te hacemos la observación de que la disidencia de nuestro comentario no tiene que generarte a ti que no hablen que se yo que caballero le respetamos la respetamos claro y gracias por llamar y mantente ahí que hay más así es en el bloque de noticias también vimos este penoso accidente en la zona del Calla justo en la zona de Santa Elena Dios mío penoso como duró tanto tiempo esa persona que lamentablemente perdió la vida y no aparecían ni los familiares ni el médico legista hubo que esperar más de tres horas ahí para levantar el cadáver y bueno y hay datos información que ojalá puedan salir a la luz en lo adelante de este incidente penoso nos vamos a una pausa señores retornamos de una vez con más contenido aquí en la mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando no vayan a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro Paco representa y tribuía por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que viste un palo comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo GOLS GYM Palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal OMNI la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas GOLS GYM Palmares ahora con más fuerza otra vez Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti Michel líder en juguetes aquí en San Francisco de Macorís calle el Carmen esquina Salomé Ureña frente a la farmacia Santa María durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro Bérico Doctor Ovale su salud y manos expertas calle San Francisco esquina infer teléfono 809-588-2596 San Francisco de Macorís confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana debo agradecer a Siana Siana es donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Siana nos encuentra en la calle El Carmen esquina Papi libremente hermoso vestido rojo si lo encuentras en otros colores también en Siana todos los atuendos para andar bien regia bien puesta en cada ocasión casuales por formar como quieras andar encuentras los atuendos en Siana 809-588-2395 nuestras vías de comunicación y mi piel la pongo en manos expertas por supuesto en Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición estamos aquí cerquita de Telenora la calle San Francisco entre José Reyes e Inver tenemos todos los tratamientos de medicina estética nutrición si tienes unas libritas de más adquiridas en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo pues no estoy preocupado vaya a recibir el asesoramiento y todo el seguimiento de las expertas en Nutri Beauty además tratamiento para manchas arrugas, flacidez, celulitis todo en Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición también tenemos unos productos naturales para el cuidado de tu piel para que luzca bien bella siempre y mantenga siempre tu piel en buen cuidado 809-244-0028 nuestro teléfono para sus citas así que hágalo en Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición fue yo Raquel Casa Michel si usted quiere celebrar cumpleaños si usted quiere celebrar fiestas, celebraciones familiares, empresariales los que usted quiera en Casa Michel usted lo encuentra todo desde las decoraciones la tarjeta los globos todo usted lo encuentra en Casa Michel Casa Michel se encuentra en la calle Salomé Ureña con la calle esquina Padre Brea es una tienda fácil de encontrarse en el teléfono 588-3761 Casa Michel en Casa Michel está la solución bueno yo le tengo la recomendación como siempre cada mañana y hoy voy a visitar al doctor José Tejada en Ozon Nature porque la evolución a sentirte bien la encuentras en Ozon Nature con la terapia del dolor la ozonoterapia quisionología aplicada estamos en la avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel módulo 29 con el teléfono 809-294-6426 el doctor José Tejada le espera para aplicarle de forma natural la solución que usted necesita a las afecciones de salud ya sabe yo hoy me voy a someter porque tengo un estrés y un asunto de la espalda a Ozon Nature y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para las soluciones empresariales amigables con el medio ambiente a toda la zona hotelera a su planta de tratamiento sus lagunas en los campos de gol sus empresas avícolas sus empresas porcinas todos esos malos olores cero malos olores cero gusanos cero moscas usted lo puede controlar con los microorganismos eficientes llame a José Elías Varga al teléfono 829 275 1120 y desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente bueno acá San Francisco de Macorís óptica máxima visión solo marcas solo prestigio no juegue con tus ojos ubícanos en la calle Castillo Esquina La Cruz con el teléfono 809 588 7675 vaya inicia un buen año vea bien vaya a checar su vista y a comprar sus lentes en óptica máxima visión bueno yo le tengo la recomendación que Jardines de la Mariposa en San Francisco de Macorís avenida Libertad salida Atenares apartamentos con tres habitaciones dos baños sala comedor cocina balcón es un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia y entrada controlada este proyecto aplica para bono vivienda y tasa preferencial será administrado por fiduciarias reservas vamos aprovecha y compra el tuyo con tan solo 10 mil pesos sepáralo en esta temporada aprovecha y llama la representante Carolina Vende a los teléfonos 809 849 7680 y 829 877 1111 y en la Juarana ya saben no tiene que salir de la Juarana porque el supermercado Almanza lo tiene todo vegetales carnicería cuidado personal en fin todo lo que usted necesita en supermercado Almanza en la Juarana en calle principal 34A la Juarana tan nuestro como la Juarana aceptamos tarjeta solidaridad bueno en el whatsapp nos escribe nuestros amables televidentes Roberto Santos desde Brooklyn New York gracias por estar en sintonía nos manda un audio que vamos a escuchar en lo adelante gracias Judelki de acá de San Francisco de Macorís nos manda esta imagen con un mensaje positivo muchas gracias Judelki vamos a ver si podemos proyectar en pantalla nuestros mensajes Ana Ortega de sector San Antonio Ana Ortega de acá de San Francisco de Macorís nos saluda hola Ana que bueno saludarte Carlos Torres este Juan Bosito de acá de San Francisco también manda varias fotos y dice que Wendy Durán al verse cancelada en su segundo sueldo ahora va por el leonelismo pensando en volver a tener dos o tres sueldos afeita dice Carlos Torres pero Carlos no te oponga a que ella sea parte del equipo de Leones si ella tiene su lo que ustedes tienen que definir es si no permitir es que quisiera tener el equipo de Leones parece lo que ellos deben de definir es quienes responden a que el PLD requiere de una movilización interna y que ustedes no se dejen imponer más cosas porque ahora le quieren imponer un nuevo líder Gonzalo Castillo o Navarro eso está bonito el pastor Brunildo Bueno también escribe el pastor nos manda esta información pasó pasó a la presencia del señor en la mañana de hoy martes el joven Héctor de Jesús Blanco hermano de la pastora Ana Celeste Jesús Blanco su madre Doña Carida Blanco hermana bienvenida de Jesús sus restos serán expuestos en la funeraria municipal a casa Francisco Macorís y el sepelio se efectuará en horas de la tarde así que más adelante él dice que ampliará la información dará otros detalles así que lamentamos dar a esta noticia de la muerte del joven Héctor de Jesús Blanco hermano de la pastora Ana Celeste de Jesús Blanco en paz descanse seguimos con los mensajes de Guasá Donny Suárez Donny de Villarriba nos saluda nos manda un saludo afectuoso al team de mañana gracias a este equipo Gerjan aquí nos presentan la evidencia de que la señora Teresita Espinal Brito había renunciado en una entrevista aquí lo dijo en diciembre que había presentado su renuncia y que el alcalde Alex Díaz no se le había aceptado pues aquí está la carta a raíz de un incidente ocurrido con la vicealcaldesa que más adelante vamos a comentar ahí está la evidencia de que sí renunció hay que ver ahora si se la aceptaron definitivamente William Hernández nos manda una postal de buenos días bendiciones para usted también Ramona Mercedes de acá de San Francisco dice que Casa Michelle queda en el Carmen esquina Salomé sí, sí, sí ay, vulve que nos llevan todo pero gracias por el muchas gracias ya me había dado cuenta muchas gracias Casa Michelle defendió su casa en el Carmen defendió la casa esquina Carmen esquina Salomé Salomé Irka llegó Irka a Canadá Irka que me trajiste Irka una postal por lo menos le fue bien a Irka sí bueno llegó con una gripe terrible aguantó frío que lamenten mucho nos da los buenos días mis amores dice que aunque poco tarde muchas felicidades en este nuevo año ya estoy integrada un beso y feliz día gracias Inca Irka necesitamos tus comentarios como siempre muy valioso Carlos Torre vuelve a escribir y manda una foto de una portada aquí de una red social no, no, no ese hombre tiene fuerza Euclide Gutiérrez no le daba un buen seguro a la joven de la madre para cubrir los gastos médicos y alimentación del niño este lo mantenía enviándole fundas del gobierno entendiendo que con el niño ya tenía los alimentos cubiertos que penoso eso será así bueno ay Dios mío gracias a todos por escribirnos hoy es un día especial déjenme dar brevemente este efeméride importantísimo es un libro que ha sido traducido a más de 140 lenguas El Quijote de la Mancha y un día como hoy el 16 de enero pero en el 1605 hace 413 años se publicó la primera edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en Madrid, España esta novela de la autoría de Miguel Cervantes Saavedra un poeta novelista dramaturgo español considerado la máxima figura de la literatura de España un día como hoy y bueno con esta información damos paso a Fulvio Ureña que tiene el tema central adelante Gracias Francis gracias Raquel quiero que producción me tenga ahí preparado lo que es el robo en el congreso de estas esculturas en bronces que hay en el congreso lo que han ido al congreso pueden ver hay que ver cosas pueden saber de que estamos hablando y también por favor producción me busca el robo de las cajas del plan social del plan social si del plan social las cajas que se robaron el plan social pero no fue una ni dos no, no fue una ni dos y no es solo robo es que era para vender si, si, no eso lo hacen para vender es un negocio funcionario dentro del plan social pero bueno en el congreso hay unas esculturas muy bien logradas en bronce que engalanan ese escenario del congreso le dan ese ese tono de elegancia y también le dan ese tono de seriedad ahí observen ustedes esos murales de bronce que hay en el congreso y este robo viene como bien preparado muy bien preparado muy bien estudiado porque se sustituye los murales que son de bronce se sustituyen los murales por murales falsos ay Dios santo una falsificación increíble increíble una falsificación y un robo y saber que Bella Zanetti de la mano de este escultor italiano imagino que hay algún amante de la escultura que lo quería claro porque son piezas codiciables para colección y costosas muy costosa Bella Zanetti un gran escultor mundial hizo estos murales en bronce pero ahí se ven los colores diferentes si ahí se ven los colores diferentes y lo falsifican y se roban los originales pero recientemente el mismo presidente de la república donó una pintura en un intercambio que tuvo en los presidentes del caribe fue en Francia y resulta que la pintura era falsa ay que vergüenza falsificando la pintura de autores dominicanos hasta el mismo presidente lo ponen a estar osequiando a pasar vergüenza a pasar vergüenza pero te voy a decir eran réplicas réplicas lo grave de esto es que ese mismo grupo es el que planifica en el entorno del presidente y el presidente lo conforme con ellos en el caso del congreso es muy fácil detectar quienes fueron eso es grave el único que tenía oportunidad y autoridad para remover cualquier cosa fue quien le correspondió en su momento la remodelación del dos palacios pero Francis también dentro de la cámara de diputados se han robado celulares de diputados entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una sociedad podrida estamos hablando de que ya no están respetando nada para robar ¿cómo robar por ejemplo estas cajas del plan social? millones de cajas supuestamente digo supuestamente porque me pueden decir a mí que hacen un millón de cajas y que dan un millón de cajas y con dos o tres eventos a nivel nacional me pueden a mí decir que la dieron no no me pueden decir a mí que la dieron sale alguien a contarla no no sale nadie a contarla entonces si se dedican mil quinientos millones de pesos o dos mil millones de pesos a hacer estos planes sociales para dar comidas a los pobres de república dominicana que ha creado el mismo sistema aquel mismo sistema que dice que no hay pobres porque todos los años se va un millón en 17 años ya se fueron 17 millones de pobres pero bien volvamos al caso dos mil millones de pesos para hacer cajas a que se hacen este dos millones de cajas o un millón y medio de cajas y fundas a quien le pueden decir que la hacen a quien le pueden decir que la entregan todas es un sistema no regulado es un sistema que no se audita la cámara de cuenta no lo ha auditado quien la sale a contar es uno de los nichos más fácil de ultrajar o de hacer cualquier bellaquería y en esta sociedad que vivimos contaminada pues óigame da más facilidad pero lo hacen después de hecha lo pueden hacer antes de hecha son órdenes de compra eso se puede hacer antes ahora bien después de hecha hay funcionarios encargados como este encargado de las fundaciones como hay muchas fundaciones los planes sociales le llegan muchas cartas al plan social y el plan social debe de evaluar esas cartas de esas supuestas fundaciones y entrega a esas fundaciones determinadas cantidades de raciones alimenticias o cajas en estos operativos bueno hay un encargado de fundación y este encargado de fundación junto a otros funcionarios de menor nivel se robaba las cajas y la caja ocupa mucho espacio y tienen que salir en camiones del plan social de los almacenes y aparecían las mercancías en tiendas de expendios en colmados en supermercados con la etiqueta del plan social porque debe de tener la etiqueta del plan social donde dice prohibida la venta aún así aparecía en esos centros comerciales el valor 900 pesos la vendían en 200 pesos y ahí bueno pues el funcionario conseguía sus recursos y la bandita que tenía ahí adentro pero lo grave de esto no es simplemente esto esto es la puntita del hielo cuando usted echa un un hielo en un vaso de agua lo que sale arriba lo que está abajo es más grande eso debe de auditarse si esa cámara de cuentas funcionara es una cámara de cuentos si funcionara que dejara de ser un comité del PLD si funcionara y auditara el plan social como debe de auditarse todos los testamentos del estado los ministerios las direcciones todos deben de auditarse ahí apareciera mucha cosa porque no es verdad que dos mil millones de pesos en raciones alimenticias y en cajas la van a hacer la van a entregar a mi que me digan otro cuento y con la cultura que tenemos aquí de robo con la cultura que tenemos aquí de ultraje de irrespeto a las cosas pública quien sabe en el mismo congreso señores robándose los murales los murales de bronce robándoselo y ubicando ahí murales falsos toda una estrategia planificada se roban todo donde tienen oportunidad se roban todo imagínese usted que un metro de tierra en boca chica una zona totalmente turística cuesta la mitad de un plátano lo que vale la mitad de un plátano cuesta un metro de tierra en boca chica y ahora se destapa también que un metro de tierra en Jaina donde está el puerto multicaudal cuesta lo que cuesta un plátano cuesta 11 pesos lo que cuesta un plátano no la mitad de un plátano menos la mitad de un plátano yo lo dejé de comprar eso está carísimo en boca chica en Jaina donde los terrenos deben de ser lo más caro del país sin embargo 11 pesos en metro eso es robo robo donde quiera en cada lugar y no cualquier robo y no cualquier robo al estado totalmente hasta donde nosotros vamos a llegar entonces un gobierno permisible que todo deja que se haga un le va a hacer dejarlo hacer que todo que hagan lo que quieran hacer pero mira un aporte en materia del tema sobre todo del plan social el robo de esas cajas el ministerio público ya dio a conocer el pasado día 11 de enero que apresó aplicó la ley por lo menos está mandando señal ahora no debieron permitir que ocurriera pero ya que ocurrió entonces lo menos es que estén presos y ya apresaron a estos implicados del plan social a Gabriel Mercedes Méndez Fernández encargada del departamento de fundaciones a Shera Mintz de Cire Jiménez Urbáez ex empleado de la institución Rafael Cuevas Cumba alias Fucho y los comerciantes detallistas Luis Antonio Montilla Patricio alias Antonio Funda y Franklin Rafael Pérez Calderón alias un mall bastante grande en la capital que también vendió estos productos y que supuestamente eso fue Carrefour supuestamente le tomaron en la buena fe que yo no sabía pero no veía ahí a la fundita con el logo de la presidencia que decía plan social la fundita de harina y todo eso que el suplidor le vendió eso o sea que en mi casa van a venderme algo y dice plan social de la presidencia y yo tengo que comprárselo sabiendo que ese es un producto gratis que lo da el gobierno para los pobres yo sospecho Raquel que el caso del plan social no se queda ahí es que yo conozco esa estructura hay mucho más implicado yo conozco como se trabaja ahí eso no se queda ahí hay que profundizar por eso el llamado a que Cámara de Cuentas audite el plan social y que no tape lo que está pasando ahí que no es verdad que los dos mil millones de pesos para esa caja o mil quinientos millones de pesos llegan a su fin término y lo otro los robos que se hicieron en el Cabral y Báez en Santiago de medicamentos ustedes saben que los hospitales tienen sus almacenes de medicamentos los medicamentos más valiosos los que son para enfermedades terminales robándoselo y buen tema robándoselo totalmente miren el cintillo que te puso robos robos instituciones públicas pero no cualquier robo señores es que es alarmante se han robado hasta la medicina se han robado señores hasta la esperanza hasta la esperanza de este pueblo las tierras el patrimonio que pertenece a este pueblo y todo dejando a ser y todo dejando a ser y cuando suele caer alguien generalmente son pequeños los grandes no se mencionan los grandes son protegidos los grandes son especialistas en fuga son magos judínex mientras tanto el patrimonio de nuestro pueblo se va perdiendo se va perdiendo el patrimonio de nuestro pueblo se va perdiendo también la esperanza de nuestro pueblo en tener una nación con valores éticos y morales como como yo le puedo decir a mis hijos que se quieren ir del país no quédense que este país va a cambiar cuando tenemos por ejemplo un 4% para la educación y que se construye una escuela hoy y ya mañana está gotereando con filtración eso es robo al estado cuando tienen que poner pisos de granito y lo ponen de cerámica eso es robo al estado cuando tienen que poner alambre número 8 eléctrico y ponen número 14 o 16 eso es robo al estado entonces tenemos las estructuras destruyéndose inmediatamente y un puente que lo hacen hoy mañana se pierde y se va sin embargo el que hizo Lili aquella vez todavía está ahí las carreteras que están haciendo ahora sin impregnarse prepararlas robo también la nación necesita una recomposición nosotros como dominicanos ese esfuerzo de dar ese 4% no es para que los estudiantes todavía 5 años estén cogiendo clase en una gallera ese 4% es para emplearse donde debe de emplearse en educación con condiciones dignas vamos a escuchar este contacto que en esta mañana se comunica con nosotros buenos días saludos buen día habla Claudio aquí de Nueva York Claudio buenos días un abrazo un abrazo como va todo allá no usted por además un momentito ayer me trajo ahora una noticia que vi aquí en mi visión sobre el rumbo de los paneles de bronce de su año en Santo Domingo sí de congreso aquí esa noticia tú la oyes y lo que se quiere caer la cara de la vergüenza porque las únicas noticias que se oye de Santo Domingo para acá son todas vergonzosas negativas aquí nosotros somos las de reír de toda esta gente en todos los sentidos cuando ponen una noticia dominical aquí eso eso es lo que parece ser un chiste en todos los sentidos porque es que no hay otra cosa que no sea vergüenza que pase nos degradan nos degradan no se ve positiva en ningún sentido no se ve nada todo es corrupción todo es robo todo es inseguridad entonces hasta donde estamos vamos a llegar nosotros claro hay que tener un gracias 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 Claudio muchísimas gracias Claudio ahora un aporte hay los medios de comunicación que se manejan como empresas todo el mundo lo sabe los que proyectan fuera de aquí la imagen más negativa aquí se producen cosas positivas también que no tienen que venir del estado necesariamente desde cualquier institución se hacen muchos esfuerzos aquí y no se proyecta eso en noticias internacionales eso es lo lamentable porque los que venden son las negativas eso es lo lamentable que nosotros ahora con la globalización y los medios de comunicación todas las noticias negativas son las que salen y lamentablemente cuando ocurren cosas así nos degradan internacionalmente como país y los índices de corrupción hablan por sí solos somos uno de los países más corruptos del mundo y eso no lamentablemente es la realidad que está pasando porque este gobierno se ha empeñado en eso en no hacer caso a nada Irka te hace un comentario lo puedes hacer público dice Irka querido Fulvio es una promesa de campaña hacer lo que nunca se había hecho imagínate limpiar la imagen de Trujillo por escuchar a la juventud decir que aquí se necesita Trujillo es porque considera que este es peor que Trujillo ya Irka más dura como siempre pues es que ya iba a venir un chin machado porque el frío duerme a la gente un chin en Canadá dice que está haciendo mucho frío pero no hace frío lamentablemente es una situación pero es así al mismo congreso llegar a robar es así bueno de acuerdo con Irka es muy fuerte no tenemos que ir a una breve pausa señores retornamos una vez con más información gracias Fulvio este 21 de enero es el día de la Virgen de la Altagracia y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Igüey vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano 21 de enero día de la Altagracia con transmisión especial por Telenor en vivo desde la Basílica de Igüey comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo Golds Gym Palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas Golds Gym Palmares ahora con más fuerza yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando tú vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro ni banco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que evite un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen ven solicita tu tarjeta Cabreja más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra vega real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado vega real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado el título cooperativa vega real le da más en sus 35 años vega real te da más cooperativa vega real grande y confiable la marca de las cooperativas estación de combustible texaco senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible texaco senoví carretera san francisco de macorís con trovas kilómetro 12 senoví 809-290-8931 809-290-8115 te mi ha perdido una muñeca gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno siguen nuestros amables televidentes escribiéndonos en el whatsapp salud francis ese es el que tú nos acabas de mandar en bronce eso es el señor presidente esa es una de las imágenes pero muy bien hecha en bronce ese escultor me parece que es el que está trabajando las transformaciones de las réplicas pero no esa quedó muy bien hay que decirlo el presidente está igualito pero eso es un honor como es que le dice hacerle homenaje a un homenaje en vida a la a la persona a la figura pero esos son los que están promoviendo la reelección ah ya señor fulvia francis por tan bueno buen espacio sería un gran una gran noticia si su espacio fuera ampliado por una hora más oh gracias ah pero que bien interesante y sigue escribiendo Claudio gracias por estar en sintonía con nosotros y por tus comentarios vamos a recibir el contacto telefónico salud para todos buenos días buenos días buenos días buenos días ajá pero para qué cinco llamadas para qué repita es que no se escucha cinco llamadas cinco llamadas para para calificar que Trujillo o que no puedo contigo gracias 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 estas llamadas que nos sacan una sonrisa y que bueno nos alegra nos están pendientes están pendientes nos divertida con algo de piscada crítica nosotros tenemos como pueblo y es mi crítica a nosotros mismos al pueblo que hemos permitido que la política y ciertos políticos nos arrebaten la voluntad de ejercer la ciudadanía a plenitud no han quitado ese valor y hasta no han hecho creer que no lo poseemos que no tenemos si no respiramos a través de los colores o de los partidos más vida resulta evidente como la pasividad de este pueblo ha permitido incluso que el gobierno restablezca su imagen aun cuando la tenemos clara que está destruida porque a base de publicidad de propaganda de dádivas entonces ¿a qué nos hemos acostumbrado los dominicanos a recibir como favor lo que nos corresponde por derecho? ahí empieza nuestro principal problema ¿cómo seguir recibiendo de los políticos como si fueran favores las cosas que nos corresponden por derecho? así es tenemos otro contacto telefónico buenos días buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablamos? con ustedes muy bien gracias para Francia yo quiero hacerle una pregunta ¿quiénes son los encargados de botar la basura aquí en la ciudad? en Sanchez ya va para 15 días que los camiones no pasan por aquí va para 15 días porque tiene 12 días sin botar la basura va para 15 días entonces y yo me pregunto ¿cuál es la ciudad vizia que queremos en San Francisco de Macorí que se anuncia en San Francisco de Macorí si la basura no la bota? bueno te contesto existe el departamento de ornato y limpieza que es el encargado de vigilar y de supervisar el aseo y la limpieza de la ciudad puesto que el ayuntamiento desde un año para acá ha entregado la función de recogida manejo y disposición final de esa basura en el vertedero a la empresa móvil soluciones móvil soluciones es la responsable de recoger la basura y de llevarla al vertedero así es que está compuesto el asunto ahora el ayuntamiento tiene la responsabilidad de supervisar vigilar y de llevar las quejas y asumir el reclamo a esa compañía a la cual se le paga para que haga esa labor no sabemos puesto que sin necesidad de compañía aquí teníamos una ruta descrita que hay que reconocer desde la época de de Siquio que fue muy efectiva la siguió Feli y la debió de continuar Alex y móvil soluciones es la responsable de conservar esas rutas y ellos tengo que reconocer han eficientizado y han dignificado el trabajo de esos obreros porque ya no ganan lo que ganaban en el ayuntamiento pero hay que mejorar pero hay que mejorar esas rutas mira que es lo que pasa en momentos de mucha lluvia se altera mucho lo que es la entrada del vertedero la calle la carretera el proceso y se ha habido problemas serios el puente va a colapsar definitivamente por el cruce de camiones y está recibiendo el cruce de camiones sin reparo sin reparo hay otro contacto hay otro contacto buenos días buenos días ah buena mujer caramba buenos días oigan yo quiero preguntar que no es el tema que es en que se van a basar los jóvenes del ayuntamiento con la casa de la juventud porque yo fui los otros días a la casa de la juventud y simplemente lo que están ofreciendo es una beca para los que están sobre los 80 yo digo que ahí no debe de basarse sobre ok estudiantes que tengan el índice sobre los 80 usted dice si simplemente una beca yo creo que deben de poner en términos general ayuda a los jóvenes porque no todo tiene el índice académico bueno y los que no lo tienen bajo necesitan más ayuda y yo entiendo y yo entiendo y yo entiendo al general así es gracias por su comentario mira eso es importante que ella lo advierta porque están asumiendo se supone que en orden primario es 70 el promedio no pueden asumir porque eso de 80 arriba se exige para maestría posgrado en fin bueno es decir que están equivocados si lo hacen pero hay algo que hay que aclarar la casa de la juventud no es propiedad no es dependencia del ayuntamiento tengo entendido la casa de la juventud del ministerio de la juventud que están instaurando en todas no sé por qué lo mezclan en cada una de las provincias son esfuerzos del ministerio de la juventud no sabemos que están haciendo y otra cosa es el ayuntamiento el ayuntamiento tiene su departamento deben trabajar unidos a la casa de la juventud era preciso que lo aclararan me informan de la encargada de la recolección de los residuos sólidos de móvil soluciones que hoy estarán en el ensanche web concluyendo porque iniciaron ayer hoy están en el ensanche web todo es lo importante que la denuncia y empoderarse y hablando de denuncia así seguimos así es gracias a todos por darnos un comentario y utilizar este medio para la denuncia síganlo haciendo eso es muy importante pues hablando de denuncia la asociación de pequeñas y medianas empresas textiles Apimetex ha interpuesto un recurso de imputación a la dirección general de contrataciones públicas contra la licitación convocada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y NAVI para la compra de 3.3 millones de franelas polo shares para el uniforme escolar recuerden ustedes ojalá y me puedan poner en pantalla estos polo shares que fueron anunciados a final de año pasado que ahí están acompañados educación no es por lo che educación no es eso Raquel no, no, no es tenemos que tener un uniforme hay uno que es viejísimo que todo el mundo lo conoce pantalón kaki u falda kaki parece un paquito de marcadores la camisa azul claro azul cielo es el uniforme tradicional de la República Dominicana pues el Ministerio de Educación ha decidido eso se supone que a través del Consejo Nacional de Educación utilizaron los mil millones de pesos los mecanismos para cambiarlo decidir cambiar estos colores pero hay una oposición de esta institución hay muchos cuartos Raquel hay mucho dinero entonces hay que invertir los mil millones de pesos esta asociación de pequeñas y medianas empresas textiles ha interpuesto esta impugnación no estar de acuerdo con esta porque además se quejan de que debieron planearlo con más tiempo para poder ellos participar y concursar de estas licitaciones han decidido un color o dos por zonas por regionales han decidido o sea no todos esos colores van a venir a esta zona aquí por ejemplo a la regional 07 no ahora no tengo la información cual es el color que le ha asignado pero será todo un arco iris que lo primero que trajo como consecuencia fue una lluvia de relajos de memes a través de las redes sociales comparándolo con los teletubbies con los muñequitos tradicionales por la utilización de estos colores creo que hablar de un cambio de uniforme en este momento como que no era la prioridad en el momento donde hay que fortalecer la educación pero como eje fundamental o sea como de forma integral mejorar la calidad de los docentes y por supuesto para tener como resultado mejores y mejores niños y niñas preparados que salgan airosos en cada una de las mediciones internacionales que se nos hace pero estamos en los últimos lugares claro los recursos del 4% se han venido utilizando en construcción más que en capacitación se ha dicho que este año sería para esa parte ese fortalecimiento y creo que el cambio de uniforme no era necesario en esta coyuntura y tú lo has dicho Fulgo la educación no es no es importante el color y el uniforme que tenga puesto en uniforme Raquel porque invertir casi 2 mil millones de pesos en cambio necesitando recursos para otra cosa más elementales señores los índices que tenemos de educación son los más paupérrimos del mundo y otra cosa aquí no se enseña ciencias científicas matemáticas física inventiva aquí no se hace eso eso contrasta y hace chocar la conciencia social cuando hoy en la noticia tuvimos unas imágenes de que una gallera fue transformada a un pequeño espacio escolar y donde se ve claramente que en el patio hay traba hay una especie de de módulos que eran las trabas y que esas maestras no cobran desde el año pasado y los niños reciben la enseñanza en ese lugar y gastarse dos mil millones en favorecer a una industria textil y a un amigo del gobierno es lo más terrible que puede pasarle al uso o al mal uso ahí está la escuela se ha informado que hay 105 empresas participando que están licitando y que solo de esas 35 reúnen condiciones reúnen condiciones y de esas se van a sacar cuántas la utilización del material de los polocheras además que se critica la durabilidad porque no es fácil mantener tú sabes que hay que lavar lo suficiente los niños se ensucian muchos entonces tendrán que tener doble suéter y además el color lo puede perder muy fácil por mucha lavada entonces no están de acuerdo los textiles las empresas de textiles con este cambio radical porque también ya habían comprado tienen la mercancía guardada del uniforme tradicional y dicen ¿y qué van a hacer con todas estas camisas azules guardadas? Alfredo aquí es uno de los principales productores de uniformes tiene una cantidad en almacén durante el año suple porque los niños manchan rompen y crecen en un año puede que se tenga que comprar dos y tres porque hay una mira la gallera y ahí hablar de dos mil millones es lamentable que vuelvo y repito de quien me quejo es de nosotros mismos que seguimos aceptando y vemos que nos han nos han quitado el asombro la reacción la voluntad de reclamar el pueblo no está identificado el pueblo no está identificado con los recursos de ellos no esos son recursos del pueblo eso vamos a recibir un contacto ojalá y sea sobre el tema buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablamos? con Pura hola Pura oíame qué es lo que pasa qué es lo que pasa explíquenlo está muy atinado dos mil milloncitos de pesos eso no es nada así es entonces qué pasa ese uniforme el otro día me está dañado porque cuando se halla chocolate me dañado ¿cómo le echan? cloro oiga un pantalón jean que se halla en cualquier esquina porque oíame el pantalón de caqui está costando mucho dinero entonces un pantalón jean que tienen dos otros los niños una camisa blanca que se limpia con un jean de cloro con un poquito de cloro y va a andar limpio todo el día niños esos colores no se prestan para un uniforme usted dice los actuales los propuestos por el ministerio ese azul el verde el naranja rojo vino así es creo que muchas gracias por el contacto los colores los colores lo han elegido y agradecemos por la particularidad de la zona aquí por lo gigante hay un robo claro excelente brillante ella dice que no claro porque ella ama de casa ella sabe lo que es lavar y lo que es eso era lo que decíamos que perderá el color muy fácil porque no hay forma de luego recuperarlo si se mancha no le puede poner cloro entonces no tendrá mucha durabilidad será un gasto más para los padres aunque sabemos que el ministerio hace unas ofertas unos regalos que ahora ha ido cambiando antes lo hacía tardísimo ya después de haber iniciado el año escolar ahora por lo menos le están dando al principio a los más pobres pero también eso se mal maneja no les llega a tiempo a los niños y los padres tienen que hacer ese deslío coger el dinero prestado para suplir a sus niños y mandarlos a la escuela esto será más gasto más y una mayor inversión pero lo que hay que preparar más es la calidad de los profesores y los estudiantes y a la fecha y a la fecha tenemos que el 4% ha servido para todo menos para la educación radical señores nos vamos a una pausa retornamos de una vez con más contenido aquí en de mañana todavía nos queda no aguanta una auditoría educación no la aguanta Fran comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo GOLS Gym Palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas GOLS Gym Palmares ahora con más fuerza otra vez Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti Michel líder en juguete aquí en San Francisco de Macorís calle el Carmen esquina Salomé Ureña frente a la farmacia Santa María este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso gracias a Centro International Quality Ira y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa depilación depilación es la única franquicia exclusiva en depilación láser estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Plaza en Santo Domingo Bella Terra Mall en Santiago y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís en un ambiente cómodo nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita con la más reciente tecnología americana y europea experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser ven a Depilite y olvídate de hacer filas Depilite expertos en depilación láser permanente visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza en Santo Domingo teléfono 809-533-0994 Bella Terra Mall Santiago 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232 Depilite expertos en depilación láser permanente Gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana le mando un abrazo bien grande a los que nos están viendo a través de la magia de la internet www.telenor.com.do a nuestros amigos en Puerto Plata en la provincia de España en Hermana Mirabal Samana a todos un abrazo bien grande la vega claro que sí toda la zona ahora mismo pensé un abrazo gigantesco gigante así así es bien grande para dar la vibra y el ánimo que necesitamos bueno en el WhatsApp hay algunos mensajes pero también vamos a presentarle unas declaraciones tenenlo adelante en el WhatsApp Yolanda Santos de Pisa Costura nos manda varios enlaces de buenos días y mensaje de oración a la Virgen María muchísimas gracias Yolanda que por cierto bonito nos da los buenos días dice Edward saludo a esas tres personalidades de nuestras mañanas yo aquí pensando en verdad si el gobierno de Danilo Medina le pasa una auditoría en verdad el país se va abajo sinceramente el gobierno central no aguanta una auditoría pero pensando un poquito más a nivel de nuestro pueblo en San Francisco de Macorís aguantará una auditoría legal sin los empleados contables de ese ayuntamiento también pregunta le hicieron una recientemente bueno Edward el número que termina 8574 nos da los buenos días de Samaná hay un abrazo grandote a Samaná tengo tres hijas y no estoy de acuerdo con esa clase de ropa escolar que quieren poner ahora no estoy de acuerdo deberían dejarlo como está ahí está creo que es el tiempo que no es el momento adecuado para el cambio de uniforme debe planearse mejor analizarse para no tener estas reacciones y además buscar todo el mecanismo de que tampoco pierdan ya las empresas que han comprado y han suplido para todo el año ¿tenemos un contacto telefónico? no nos quedan unos minutos para ver las declaraciones porque quiero dar mi opinión acerca de lo que ayer sucedía en la fiscalía veamos quiero aclarar que no fue una querella que fue una denuncia por difamación injuria falta de respeto a mi cargo y a mi persona porque la señora Teresita Rosario Espinal en varias ocasiones me ha insultado me ha dicho improperios me me ha irrespetado a mí y a los obreros del ayuntamiento y yo soy la voz de los que no tienen voces yo soy una dirigente política y soy la vice alcaldesa de San Francisco de Macorís ella el viernes fue al al parque Duarte donde yo estaba trabajando me hizo lo que usualmente me hace y respetarme decir que yo no sirvo para nada que yo no que yo no debo meterme en su trabajo y me dijo que yo se la voy a pagar de cualquier manera entonces yo no sé cómo ella me la va a cobrar entonces yo tengo cuatro hijos tres hijos y tengo cuatro nietos que quiero seguir disfrutando Osorio vicealcaldesa aquí en San Francisco de Macorís hace esta denuncia la interpuso ante la fiscalía porque dice que la señora pasajista le ha ofendido entonces porque ella fue arrancar unas matas que la pasajista había sembrado no mira donde que viene el quiso de la zona hemos visto en múltiples ocasiones a la vicealcaldesa en el parquecito en el parque de los mártires en su remozamiento y la vimos dirigir las brigadas puesto que ella asumió que tiene una función municipal y que aporta desde su posición y debe cumplir es decir sabemos que esta no es una función de una vicealcaldesa pero no está además que superviven pero es la segunda al mando y si ella asume dirigir y hacer su aporte desde su óptica en ese bien municipal no veo porque tengan que entrar en discusión la misma Teresita debe entender que con su función de vicealcaldesa le da ciertas prioridades o ciertas oportunidades de dirigir por supuesto mantén la idea porque tenemos un contacto buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hola Juan Carlos bien un abrazo como están por allá un poquito tarde por la felicidad yo se me voy a claro el mes entero no puede felicitar un abrazo hermano gracias bien yo quiero Francis que por favor de temas que usted estaba tratando también se me fue salió ese año pronto y si el tema es que me voy de algo que quiero tengo año en la mente y quiero decir sobre el tema que el tema que estamos tratando ahorita ah bueno antes de la visión que dice los uniformes los uniformes y que yo concluí bueno ya mañana yo voy a en nuestro turno vamos a a tocar parte de ese de ese tema puesto que yo he dicho al final de esa información que ha servido para todo el 4% menos para educación pero en esta parte de la vicealcaldesa y el conflicto que se ha generado sabemos que ella tiene todo el derecho a a quejarse o a poner la denuncia han habido muchas opiniones acerca de si ella está cumpliendo un rol que le pertenece o está inmiscuyéndose en el rol de Teresita lo que ha debido es de tener una comprensión el ayuntamiento que si alguien como la vicealcaldesa tiene la voluntad de de supervisar y dirigir un proceso la alparzajista debe adherirse a esos proyectos ya que ella es la profesional del área del paisajismo y orientar hacia una ubicación de las plantas adecuadamente bueno independientemente le sea responsabilidad o no de la vicealcaldesa la paisajita tiene que respetarla porque ella es la autoridad la segunda en mando de ninguna manera debió llegar hasta esos extremos de ofensas de palabras hirientes usted tiene que respetar el cargo primero y a la otra persona como ser humano que es primero entonces yo creo que ahí se pasaron de la mano si fue una discusión de ofensa mutua de lado y lado o si fue de un solo lado como dice la vicealcaldesa por lo que puso interpuso la denuncia eso no debería ocurrir que la paz es una falta de respeto regrese al ayuntamiento porque no nos conviene a nadie que haya un disgusto en funcionarios que sigue el ayuntamiento haciendo ruido 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 en los medios oiga desde que se instaló ahí es ruido nos vamos mañana regresamos vamos a ver Gracias por ver el video.